Hola, espero que estéis bien. En este vídeo vamos a ampliar nuestros conocimientos de armonía viendo nuevos acordes en los tres modos flamenco mayor y menor. Ya vimos un buen número de acordes en vídeos anteriores, pero para ampliar y enriquecer nuestras composiciones tenemos que añadir unos pocos más. Tratamos el tema de los acordes en varias sesiones ya que son muchos y no hay que saturar al principio. Así este aprendizaje resulta progresivo. Primero, en el modo flamenco hasta ahora los acordes que hemos visto son los que hay en esta tabla, donde ponemos como ejemplo el tono de Mi Fa. Ya sabemos que tienen sus correspondientes acordes en los demás tonos de La, Fa sostenido, Si, etc. Cuando tú tocas por arriba por Mi Fa, tú pones todos esos tonos. Pones Sol séptima, pones La, pones I séptima, pones Do y todos los de paso que hay debajo. Podemos observar en este cuadro y en general que el flamenco utiliza preferentemente acordes mayores, incluyendo los de paso que, siendo de séptima, son mayores. Pues bien, más modernamente se han introducido cada vez más acordes menores, tanto de llegada como de paso, y hemos añadido algunos a la tabla anterior, resaltándolos con color amarillo con este resultado. Como ves, hemos puesto diez acordes nuevos, cuatro de llegada y seis de paso. Ya sabes que si están escritos con mayúsculas son mayores y con minúsculas menores. Los mismos acordes que hemos añadido en el tono de Mi Fa serían los siguientes para La, Si bemol. Todos estos acordes los puedes transportar fácilmente a todos los demás tonos del modo flamenco, como Fa sostenido, Si, La. Ya sabes que el tono flamenco siempre le decimos al semitono Mi, Fa, La, Si bemol, Sol, Fa sostenido, Sol, Fa sostenido, Do, Si bemol, etc. Vamos a poner algunos ejemplos de utilización de estos nuevos acordes, aunque los hagamos por un tono, se pueden utilizar en los demás tonos flamencos. El primer ejemplo es el de los grados tres y cuatro de llegada por medio. Todos sabemos que cuando tocamos por medio ponemos el La y ponemos el Si bemol. Son mayores. Pero ya sabemos que modernamente también se pone el La menor, normalmente con séptima. Y también se pone el Si menor, normalmente con séptima. Vamos a ver un ejemplo por cientos. Ya lo has visto, como hemos metido este acorde es La menor y este es Si menor. Tú lo puedes meter en tus composiciones de otras maneras. Segundo ejemplo. Un ejemplo del grado quinto bemol de llegada. Vamos a verlo por medio. Este tono, el séptimo grado bemol, se lleva utilizando hace mucho tiempo. ¿Tú te acuerdas? Eso lo conoces, pues sabes que esto es Fa. Este es el Mi bemol que estamos hablando. Otro ejemplo sería el primer y el segundo grado de paso por arriba. Cuando tú tocas por Mi, Fa, por Fandango de Huelva, puedes hacer que es como Re, Sol, que es como Do, Fa. Estás poniendo este Re séptima mayor. Pues también para variar se puede poner el Re menor en vez del Re mayor. Y aquí igual, en vez del Do séptima mayor se puede poner el Do séptima menor. Mira cómo quedaría. Has visto cómo hay un contraste entre la primera y la segunda vez. La primera se hace con séptima mayor, la segunda con séptima menor. Y estos son los dos acordes que hemos incluido. Cuarto ejemplo de tercer grado de paso por medio. Con la séptima. Bueno. Has visto que hemos puesto Fa, Sol, en la menor séptima, que es este. Esto lo hemos puesto aquí. Si, en el segundo y la menor. Otro ejemplo sería el quinto grado sostenido, que es lo mismo por arriba que por medio, que por todos los demás tonos se usa mucho. Ya sabes que hemos visto Do, pero sabes que también se utiliza mucho el Do sostenido. O cuando lo hacemos por arriba, Sol. Eso es muy conocido. Vamos a otro ejemplo. El ejemplo del sexto grado de paso, que es un La séptima. Y séptimo grado de llegada por arriba. Vamos a ver. El sexto grado de paso. El sexto grado sería un La, si tocamos por Mi, por Mi Fa. El sexto grado, tercero, cuarto, quinto, sexto. El sexto grado de paso sería un La séptima. Pues ahora lo vamos a hacer con el menor. Con el La séptima menor. Y lo podemos hacer aquí. ¿Has visto cómo hemos usado el La menor para pasar al Re? Podríamos haberlo hecho con el La mayor. Pues no. Estamos viendo otros acordes que se utilizan. Y en este caso es el La menor séptima de paso que va al Re. Y luego vamos a ver también otro que no hemos visto nunca, que es el Si. Y lo vamos a ver todo en la misma falseta. El Si es el séptimo grado disminuido. Se podría poner así, así, que se podría poner así. O así con séptima. Vamos a verlo en una falseta. ¿Has visto cómo hemos puesto? Este es el Si, que sería este. ¿Vale? Y finalmente, el séptimo grado de paso, por arriba y por medio, que sería este Si que hemos dicho, pero utilizándolo como acorde de paso, o hacerlo también por aquí arriba. Tú rematas por Selea y pones este acorde, aunque no lo sabes. Si lo haces por medio, o lo haces. Haces. Porque es Mi, Fa, Sol, La, Si. Bueno, esto en cuanto al tono, en cuanto al modo flamenco. Ahora vamos a empezar con los acordes en el modo mayor. Sabemos de estos acordes por el vídeo 10, que incluían los de intercambio modal. Hemos puesto resaltados los acordes que hemos añadido y ahora los explicamos. Empezamos por el tono de Do mayor. Vemos nuevos acordes, 4 de llegada y 4 de paso. Los trasladamos a Mi mayor y La mayor. Y quedaría la tabla así, con los tres tonos, Do, Mi y La. Todos sus acordes de llegada y de paso. Los nuevos que hemos incluido, que son la mayoría menores, están resaltados con amarillo. Esta tabla la explicamos de tal manera que lo que aplicamos a un tono, podemos trasladarlo a los otros dos. Es decir, si ponemos un ejemplo por Do mayor, podemos trasladarlo a Mi o a La. Igualmente se pueden llevar a cualquier otro tono mayor, como Re, Sol, etc. Algunos ejemplos de esto serían... En el primer grado, si tú estás tocando por La mayor... En el primer grado es La. En el primer grado, hemos añadido un tono menor. ¿Ves? En vez de La también podemos poner el La menor. Esto ya ocurre en el cante, con los tangos de Málaga. Que tú estás haciendo los tangos de Málaga cantando... Y ahora... Pone un La menor. Y vuelve al mayor. Normalmente, para ir al tono menor, puedes poner un acorde... Por ejemplo, aquí como un séptima nueve, un Mi séptima nueve... O si lo coges desde la quinta, es un disminuido. Otro ejemplo. En el segundo grado, hemos añadido otro tono menor de paso. Antes, usamos el mayor, como la falseta de Paco, de Tango de Málaga. Quiere decir que... Hay un acorde de paso, que es en La séptima... Cuando tú tocas por La y Mi... Ha utilizado en La séptima, para pasar a Re... Un acorde de paso. Fíjate. ¿Lo has visto? También puedes utilizar el Si séptima, para pasar a Mi. Mira. Hemos utilizado el Si séptima, para ir a Mi séptima. Que esto es Mi séptima. ¿Ves? Porque esto es Re... Esto es Mi... Re séptima, C séptima. Vale. Pues, igual que hemos utilizado este, que ya lo sabíamos... Vamos a utilizar también este. Que es un tono natural de su... De su tonalidad. Ahí, fíjate. ¿Has visto? Hemos cogido de La... Con séptima mayor. Y hemos cogido este acorde, el Si menor... Para ir a Mi. Aquí lo cogíamos mayor. Para ir a Mi también. ¿Ves? Otro ejemplo del sexto grado sostenido tenemos un acorde de llegada muy interesante. Este acorde da mucho juego. Y es el mismo acorde que tenemos bajado un tono. Es decir, dos trastes. Si tú lo haces por Mi... El acorde del que estamos hablando, el sexto grado sostenido o el séptimo bemol, que es lo mismo, sería este. O sea, vamos a hacer algo por alegrías. ¿Has visto cómo hemos puesto un Mi... El séptimo mayor. Y el Re... Dos medios tonos... Dos trastes o un tono más bajo. Pues esto se puede utilizar también en los otros tonos. Y es un acorde muy bonito. Finalmente, hemos incluido... El acorde natural del séptimo grado... Por La mayor... Que sería el Sol. Ya sabemos que este es el Mi séptimo. Pero el séptimo grado... Lo tenemos aquí. Muy parecido. Y podemos usar no solo el Mi séptimo. Sino también este. Que hay con el dedo aquí arriba. Sol. Sostenido. Disminuido menor. Si lo hiciéramos por Do, sería este. O este con setima. Si lo hiciéramos por Mi mayor... Sería este. Que casi nunca se pone. O... Un acorde bonito que no se pone prácticamente nunca. En tercer lugar... Y último... Vamos a añadir algunos acordes nuevos... Al modo menor. Que también están resaltados... Con amarillo. Al modo menor le añadimos tres acordes. Ponemos algunos ejemplos. En el segundo grado de llegada... Por La menor... El Si disminuido. Tú estás tocando por La menor... Lo puedes poner también. ¿Ha visto el Si? El Si... El Si séptima... Este sería séptima. Podría poner aquí. Este es el mismo que antes... Pero con otra función. Porque ahora estamos en el tono menor. En el séptimo grado... De llegada... Por La menor... Es el mismo que hemos visto antes... Por La mayor. Tú puedes hacer... Lo he puesto el Mi... Lo he puesto el Sol... Lo he obtenido disminuido. El primer grado... Sostenido... Por La menor. Este sí es un acorde... Muy bonito. Porque... Entre otras cosas... Porque es mayor. Y los mayores al flamenco... Le van... En mi modo de ver... Mejor que los menores. Fíjate... Cómo vamos a meter... Un Si... Estamos en la... Un Si mayor... Séptima... Para ir a la... Como acorde de paso... ¿Vale? Desperkieno... Cada número... ¿Has visto cómo hemos... Hecho en la séptima? con un alpegio arriba y abajo mira, este es el acorde que estamos hablando bueno, aquí hay mucha información para mover la armonía para crear muchas variaciones, muchos colores es cuestión de ir asimilándolas poco a poco hay que asimilar estos conocimientos practicando y aplicándolos a nuestras composiciones espero que os sirva y hasta la próxima gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video